Durante la jornada de clausura de la edición 30 de las Romerías de Mayo, se entregaron los premios del Congreso de Pensamiento y Premio para Jóvenes Investigadores. Hablamos de memoria nuestra. El jurado estuvo integrado por los doctores en ciencias, Francisca López Ibeira, María Luisa Pérez y Fabio Fernández, quienes reconocieron la calidad y utilidad social de los trabajos presentados. Escuchemos. Porque son utilidades para el conocimiento tanto de la ciencia histórica como del mundo, digamos, literario, como de la vida cotidiana que puede ser en una comunidad, que puede ser en una provincia, en fin. Y realmente creo que nos pone ante jóvenes que están muy interesados en aportar, que están muy interesados en que su talento, su esfuerzo, sea de utilidad para el país, de utilidad para la cultura cubana. Y entonces esto a mí por lo menos me deja muy estimulada acerca de las posibilidades que tenemos de seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, los jóvenes premiados evidenciaron los aportes comunitarios, históricos y de conservación del patrimonio. El canto de tumba francesa, lo independiente de color, tiene, o sea, tres aportes fundamentales. Primero, que tres cantos de tumba francesa que solo quedaban en la memoria de grupos folclóricos, que nadie se canta, están grabados en un registro. Lo segundo es la propia investigación sobre estos tipos de cantos relacionados con los sucesos de 1912, el verano de la guerra del independiente de color. Y lo tercero propiamente está en comunicar el patrimonio. Porque hay que recordar que la tumba francesa es patrimonio cultural de la humanidad. No solamente la propuesta de un producto editorial, un cuaderno de cartas, sino cómo algunas de estas cartas en el marco de esta romería tienen especial atención. Estoy pensando en cómo Bonifacio Virnes destaca el papel de la Academia Nacional de Artes y Letras que Carbonell y Rivera dirigía y que tenía un peso muy martiano en toda su labor. Entonces, todos los recitales poéticos que se hacían, destacados especialmente en esta carta, yo creo que ocupan un peso. Pero también aquellas que, en una relación muy especial con México, marcan un sentido. En este caso, nosotros trajimos al Congreso de Pensamiento el proyecto Sin Andante, Audiovisuales en Movimiento hasta la Puerta de Casa, que es un proyecto que surgió en Guantánamo en el año 2013, que cumple 10 años justo en este 2023. Y es un proyecto de cine comunitario. En este caso, nosotros lo hacemos en Guantánamo, donde hemos llegado en estos 10 años a 9 de los 10 municipios de la provincia, más de 30 comunidades en las cuales hemos estado, y que este proyecto al mismo tiempo tiene una jornada que cada año se celebra en el mes de noviembre y que ahora mismo es uno de los dos eventos audiovisuales que tiene la Asociación Hermano Saís en el país. Y además, también tenemos una peña llamada La Imagen en el Muro, que se hace todos los meses en comunidades vulnerables, como parte del aporte de los jóvenes artistas, en este caso desde el audiovisual, a lograr una transformación cultural también en esas comunidades. Memoria Nuestra se consolida como la columna vertebral de las romerías de mayo. Los jóvenes intelectuales, algunos estudiantes todavía, que están emergiendo y que tienen esta voluntad de servicio, de la preparación, de, digamos, profundizar el conocimiento, ampliar el conocimiento, pero en una vocación de servicio. Y eso, pues, nos da una perspectiva de desarrollo y de futuro que realmente creo que nos tiene que alegrar a todos. Esta noche tendrá lugar en la Ciudad de los Parques la Gala de Clausura de la edición 30 de las romerías de mayo, que dejan, sin dudas, un valioso saldo para la cultura nacional. Fue un reporte de Elizabeth Penning Matos y David Borges para Cubavisión Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!